Continúa el escándalo del helicóptero caído en el estado de Aguascalientes y es que a todas luces el gobierno estatal intentó a toda costa ocultar este hecho o por lo menos tergiversar la información asegurando a los minutos de que habría caído el helicóptero que habría sido un accidente. Sin mayor investigación, sin revisar cuáles habían sido los hechos, ellos dijeron se acabó, fue un accidente y a lo que sigue. Momentos después usuarios de las redes empezaron a denunciar algo, que se habrían oído disparos alrededor de la caída del helicóptero. Se escucharon varios disparos, se le dispararon a una hélice, aseguran testigos que fueron entre 6 y 7 motocicletas las que atacaron al helicóptero de la policía estatal con armas largas. Los atacantes al darse cuenta con las balas que dispararon habían dado en una de las hélices de la aeronave, se dispersaron y se adentraron en el municipio de Jesús María. En medio de todo esto hay testigos que declararon sobre lo acontecido. Vamos a ver lo que dijo una persona que iba pasando mientras se derrumbó, derrumbó este helicóptero. Bueno, para que me explique, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Mire, pues, en ese momento yo iba pasando por este, en el lugar de los hechos en donde se ven varias motocicletas siguiendo al helicóptero en tierra. En ese momento se ven las motocicletas como le empiezan a disparar, empieza como que a evadir el helicóptero los disparos. Sí evadió varios disparos, pero le alcanzaron a dar una hélice en la falla en donde uno pensó que iba a caer en la clínica 6 o en la clínica, o sea, se vio que quiso caer en un lugar seguro, ¿sí? Por eso cayó aquí, por eso cayó aquí en la clínica 3, cambió de rumbo y fue donde cayó aquí de este lado. ¿Cuántos motociclistas eran? De 6 a 7 motociclistas, 6. ¿De qué tipo de motociclistas? Como de pista y una que otra de como motocross. ¿Alcanzó a ver las armas? Pues sí se veían armas largas, sí se veían armas largas, sí se veían armas largas y apuntando al helicóptero. Ok. En cuanto le dispararon al helicóptero, estos motociclistas, vaya, ¿qué hicieron? ¿Se dieron fugas o dispersas? Sí, se empezaron a disparcir unos para un lado, otros para otros, otros para Margaritas, otros para Jesús María y después cuando ya empezó a nosotros en pánico porque dijimos, oye, pues me agacho, ¿qué hago? Entonces, por esa parte de uno de los testimonios de una persona, obviamente no permitió que se viera su cara, digo, no lo juzgo. En medio de esto continuaron. El mismo secretario de Gobernación habría comentado que había que esperar la información para continuar esta investigación y no. La gobernadora dijo que no e inmediatamente puso un descargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública que, bueno, recordemos, en este helicóptero venía el titular de Seguridad Pública, incluso muchos dicen vinculado al caso García Luna. Bueno, pues bueno, el encargado de despacho, el licenciado Manuel Alonso García, reportó que no, que ya lo revisaron bien y que antes de que se cayera el helicóptero no había ningún tipo de llamado de auxilio o apoyo, con lo cual se cierra la investigación y todo fue un accidente. Vamos a hablar. El estado de Aguascalientes vive una tragedia al día de hoy, lamentablemente, cuando el helicóptero Águila 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, cerca de las 8 de la mañana, se desploma, donde pierde la vida tanto el Secretario de Seguridad Pública como cuatro servidores públicos más de la Secretaría de Seguridad Pública y donde, pues, lamentamos este trágico accidente. Desde estos primeros minutos es importante que la sociedad sepa que hasta este momento, de acuerdo a las condiciones que se estaba llevando a cabo este vuelo y sobre todo también de los primeros indicios o esquemas periciales que la propia Fiscalía del estado y el mismo personal que en ese momento estaba llevando a cabo el operativo en tierra, podríamos descartar que tengamos alguna evidencia de que se haya llevado a cabo algún atentado en relación a la aeronave, sobre todo en primera instancia porque en el tema de radiocomunicación que tiene este helicóptero, esta aeronave con C5, con el Centro de Comunicación de Policía Estatal, nunca se reportó precisamente que se tuviera algún altercado. El mismo personal que estaba operando en tierra, que era personal de la Fiscalía General de Justicia del estado, que era personal de la propia Policía Estatal, era personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que en la estrategia blindaje aguascalientes estamos llevando a cabo prácticamente operativos a diario, no se pudo identificar en ese momento que haya suscitado algún altercado como el que en algunos casos se han manejado, de que pudo haber suscitado que a la aeronave o al helicóptero le hayan algunas personas desde tierra haberle disparado. Creo que es importante que la ciudadanía sepa que en este momento tenemos un accidente, una tragedia, que lamentamos mucho, que lamentamos como hidrocarbidos, como mexicanos y que también la condolencias a las familias de estos cinco servidores públicos y que, como lo ha dicho la Guardana Tere Jiménez, será muy enfática en las investigaciones de que no se ocultará nada y que la autoridad estatal somos los primeros preocupados y ocupados para que esta situación se esclarezca. Esta parte de lo que dice el secretario de Seguridad Pública Interino, el encargado de despacho, y es que todavía en la nochecita y en la tarde se empezaron a reportar bastantes whatsapps, que a mí me hicieron llegar incluso ahí en la noche, de cómo estaban haciendo un llamado de parte del grupo delictivo que reside en Jalisco, de que no saliera la gente, de que no se salieran de sus casas después de las once, porque iban a hacer lo que acá conocemos como la barredora. El presidente instruyó a la Fiscalía General de la República y anunció hoy por la mañana que, pues no pueden hacer una declaración de que tengas que ver algo más allá de un accidente, pero va a decirle a la Fiscalía General de la República, le va a encargar que se encargue, valga la redundancia, de la caída de este helicóptero, que se investigue a fondo. Y ahora corresponde hacer la investigación sobre lo sucedido, actuando con mucha responsabilidad. En una primera instancia tiene que recoger evidencias, los elementos fundamentales, la Fiscalía del Estado. ¿Qué es lo que están haciendo? Revisando todo. Porque en las redes se habló de disparos y de varias cosas. Sin embargo, hay quienes sostienen que no sucedió nada de eso y no se puede hacer un juicio sin tener elementos, sin tener pruebas. Es algo delicado. Entonces, está recogiendo toda la información la Fiscalía y luego lo que procede es que la Fiscalía General atraiga el caso. ya hay una integración de una... Pues ahí está la integración de la investigación y bueno, el presidente López Obrador ordena a la fiscal, al fiscal Gers Manero que investigue todo esto hasta las últimas consecuencias. Pues amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban abajito. Les dejo mis redes sociales, sobre todo mis canales de YouTube, al que les ruego vayan y se suscriban Publio ARL y Agarra TMX para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video.